En 2014, Minipolet rompió barreras frente a algunos hábitos de consumo y abrió la puerta a nuevas alternativas para disfrutarla. Horarios, lugares, momentos, situaciones. Proyectando las características que la han convertido en la marca premium de helados en Colombia. Este año, para enfrentar el reto de ir más allá de lo ya alcanzado, Minipolet te trae una combinación única, con el sabor, la textura y la calidad que siempre la han caracterizado. Minipolet naranja y chocolate, a la altura de la chocolatería más fina del mundo. Y con una promoción nunca antes vista, las dos minis más grandes. Dos grandes marcas se han unido para llevarles a nuestros consumidores aún más placer y satisfacción. La marca más premium de helados en Colombia, Minipolet, se une con Mini Cooper, para que por sólo 1.500 pesos, todos tengan la posibilidad de llevarse uno de estos tres extraordinarios automóviles ingleses, representantes de la elegancia, la sofisticación y el placer en el mundo. Minipolet, ahora trae mucho más placer. Disfruta una Minipolet y siente la emoción de ganar un Mini. Registra los códigos que vienen al interior de los empaques en polet.com.co o llamando a la línea de servicio al cliente y podrás ganar uno de los tres Mini. Polet, el máximo placer. Bienvenidos a este lanzamiento del 2015, donde Minipolet nos trae más placer. Minipolet nos trae más placer. Minipolet. Gracias por ver el video.